El miedo 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 Tienes que romper una barrera, que es el miedo. Una dictadura da miedo. Esta condena abstracta por principio de la violencia en general la utilizan quienes están desde el poder. Que creo yo de participar en una acción donde hubiera un 4% de sobrevivir. En ese momento, yo lo que le digo es que sí. Inmediatamente. Las personas que lucharon contra la dictadura, en primer lugar hay que tener en cuenta que el derecho a la rebelión también es un derecho humano. El derecho a levantarse por parte del pueblo contra un gobierno iránico, está completamente permitido en los ordenamientos jurídicos a nivel internacional. Los grandes castigados de la oposición de izquierda fueron los militantes y combatientes. Estamos hablando de los antiguos exiliados, de los miles y miles de exiliados que salieron durante la dictadura. Estamos hablando de los exiliados de la democracia silenar. Los grandes castigados. Las cantores de la democracia silenar. Las tanday las mejores posibles algunas fuerzas de la democracia silenar. Las marcas de la justicia ilistre. Gracias.